hola hola aquí con más inscritos lo dejamos aquí en la última misión y vamos a ir a la villa y si debe haber a claudia así que van a tirar dando vueltas como un son normal se ve que no me dejan pasar que así que vamos a ir directamente a ver esas medicinas adiós y que te recuperes cuanto antes puede que sea caro pero mis perfecto lo contaré de nuevo odio eso con hola claudia nuestro tío se ha vuelto loco esto es un ultraje que ha pasado me está haciendo trabajar nuestro padre jamás consentiría en verme detrás de un escritorio cuáles son las condiciones de tu supuesta esclavitud puesto que alguien ha decidido que nos quedamos mario ha pensado que debemos encontrar dinero para arreglar la villa el problema es que no lo hay seguro que puedo traer algo de dinero genial más trabajo para mí vale benísimo si empiezas a pagar mejoros para la ciudad llevaré la contabilidad en este libro y ya que no tengo nada mejor que hacer también apuntaré los objetos que traigas del exterior si consigues que este lugar mejor y progrese los viajeros lo visitarán y se gastarán dinero en él aunque dudo que alguien quiera alejarse tanto de la ciudad pero si vienen el dinero que ganemos lo guardaré en este cofre cuando el cofre esté lleno tendrás que venir a llevarte el dinero al banco o de lo contrario me quedaré todo el dinero extra para mí capito? capisco eh guaya mierda 1% ah que bien eh? 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 0% Mario Claudia a guardar a ver ah? 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 un arquitecto no un milagrero sin dinero no puedo reparar estos edificios y si alguien te trajera dinero? entonces me pondría en marcha tu debes ser Ezio me equivoco tío me cae bien este arquitecto se vuelve muy cumplidor cuando huele dinero si quieres arreglar esta ciudad voy a necesitarlo aquí tengo una lista de precios para reformas y comercios nuevos vosotros traedme oro elegid lo que queréis y empezaré enseguida si construyo un comercio como propietario puedes comprar en él a precios más bajos cuanto más compres ese mercader mejor precio te hará en cuanto a las reformas con ellas la ciudad y la villa prosperarán mario me ha contado que ambas serán muy importantes para tu tatarabuelo además cuando pagues tiendas y reformas aumentará el número de visitantes y también crecerán tus ingresos vamos a echar un vistazo de acuerdo muy bien muy bien este totalmente adecuado para reformar esta tienda meterá el valor de la ciudad buen chiste como si tuviera pasta para eso vamos a reformar reformar el banco meterá el valor de la ciudad muy bien este tiene la segunda vez más que la plata tanto 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 va a ir buen viaje el arquitecto te permite reformar los difíciles de lirio esto entenderá los ingresos de la villa muy bien De momento no tengo pasta, pero ya traeré aquí y se van a enterar. Bueno, a ver. Este es el santuario. Lo construyó mi abuelo para honrar el recuerdo de la orden de los asesinos. Ni proteger sus secretos. Contémplalos. Son los asesinos que lucharon por la libertad del hombre cuando más amenazadas se veían. Y esta es la armadura de Altair. Poco se sabe de su vida. Pero su armadura es ligera y muy resistente. Te la daría, pero no sé cómo sacarla de ahí. Según mi bisabuelo, no podremos hacerlo hasta que recuperemos a todos los que la han protegido. He oído rumores de criptas repartidas por Italia. De tumbas escondidas repletas de tesoro. Donde hace siglos trasladaron a estos seis. Tal vez tengan algo que ver con él. Cuando era más joven, yo mismo busqué a los seis. Pero fue en vano. Quizá tú tengas mejor suerte que yo. Para alcanzar una sincronización perfecta con Exio, debes conseguir esa armadura. Muy bien. Gracias, Rebeca. Vamos a ver a los tipos. Estatua de Leónio. Examinado. Sobre este pedestal hay una estatua de Leónio. El asesino romano. Apuñaló a Calígula con una daga. Parece que falta algo del pedestal. El disco o como se llama. Estatua de Iltani. Sobre este pedestal hay una estatua de Iltani. El asesino de Babilonia. Envenenó a Alejandro Magno. Y parece que falta algo. Como siempre. Estatua de Amunit. El asesino egipcio. Mató a Cleopatra con una serpiente. Estatua de Weiyu. El asesino chino. Usó una lanza para matar al primer emperador de China. Qin Shi Huang. Estatua de Darío. El asesino persa. Usó su hoja oculta para matar a Jerjes. Primer uso documentado de la hoja oculta. Mira tú de dónde viene. Estatua de Kulangal. El asesino de Mongolia. Usó arco y flecha para disparar al caballo de Gengis Khan. Bueno, y de Alteir ya no... Aunque no aparece nada. Ya sabéis qué es. Vamos a hacer la misión. Que de momento ni la hemos empezado. Esto es la introducción. O la parte... Anterior, digamos. Sí. No me interesa. La pared del Códice. Me parece que tengo que ir a esta formencia. Sí. 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 Corta la hipates para que no se hagan tan largo. Porque si no... Es un coneazo. a Florencia 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 a Florencia